Una cosa, ayer me llamó Nalia Branchín a mi teléfono en particular cosa que no me gusta, que me molesten diciendo, vos mío, hoy hablaste de vos mirá, piba tal cual la conversación, porque por ahí mirá, piba, te voy a decir una cosa no porque hablaste de las primeras damas y te sentís ofendido de cosas tuyas si no quieren que hablen de ustedes, no hablen los que hacen puterío del espectáculo se juntan siete a destrozar gente y después cuando vos hablás de ellos se hacen los ofendidos te abren, ay yo, chicos si no tienen huevo para bancársela si les gusta, si prenden la radio escuchen la música, si ustedes no se bancan que le conteste un tipo no hablen del tipo, a mi no me involucren, me llamaron dos millones de veces para todos esos programas de mierda y nunca voy, no necesito de ustedes, no necesito de los programas de mierda, no necesito de los periodistas de espectáculos, si quieren hablar de mi hablen de los teatros que lleno no si me peleo con Ventura, a mi no me metan en puterío me meten en puterío y les contesto me siguen jodiendo y los voy a buscar conmigo, no sé, olvídense que yo existo a mi no me hacen ningún favor no soy Carmen Barbieri no necesito operarme con mi hijo para que ustedes me nombren hay una predisposición recién me lo contó Beto Cacela hay una predisposición a querer tratarme a mi ponerme en esa bolsa de los misóginos, manoseadores y degenerados de Brito me llama todos los días para salir al aire no salgo y hay un poco de enquina porque no le doy pelota y porque no salgo del programa de él pero si me rompen las pelotas yo saben cómo hago chicos los voy a buscar el canal, no hago cuantos documentos, nada, cuando son varoncitos los voy a buscar el canal de hombre a hombre yo no defiendo a Ari Paluch, es más, acá dije que se ha vido a la mierda que era un pelotudo, que si tengo una hija lo cago atrompada, lo dije acá y entonces dice y entonces va a vi, dice que después de dos años, ¿se acuerdan? no, yo dije otra cosa te sacan lo que quieren sí, claro, bueno, no, pero a mí no me van a difamar estos putazos yo lo que dije fue lo siguiente denuncien en el momento les tocan el culo, se van a recursos humanos y denuncian no estén con la espina dos años ni con la vergüenza dos años ni con que, acá no hay poderosos chicos se acabaron los porongas ayer el último poronga se lo llevaron en el forro del culo a la cárcel a usted la tocan en el trabajo le falta el respeto le hacen algo usted va a recursos humanos y denuncia no le da bola a recursos humanos se va a la comisaría no da bola a la fiscalía pero usted no es la culpable usted no es la prostituta el culpable mirá, estaba viendo el programa de Doman Doman tiene una chica que hace de boba eso es misoginia una rubia eso es misoginia poner a una mina como estúpida como que no piensa como que es una idiota eso es misoginia ¿entendés? poner a una que dice bueno, esta olvídate que esta no sabe nada eso disminuir a una mujer en cámara es misoginia a mí las minas me encantan me fascinan siempre traté bien a todas las mujeres que tuve siempre fui un caballero es un poco más que un caballero siempre fui un señor y me encantan las mujeres le digo a todos los putos vernáculos trolas panelistas y todos estos culos rotos que salen a opinar de todo el mundo si quieren hacemos una encuesta con las mujeres que yo tuve y ustedes les preguntan ¿qué tal fue Babi? todas amigas todas perfectas todo bien nunca maltrate a nadie nunca no soy agresivo no soy pegador no soy pegador no soy 840 yo no le hago pagar la Coca-Cola ni el telo chicos a ver si nos entendemos yo no tengo cuatro matrimonios fracasados ni ando paseando gato por Europa a ver si nos entendemos conmigo no se metan repito lo de Ari Paluch es un escaneo público que están haciendo porque como no tienen tema y el puterío les rinde porque no tienen cerebro ustedes le digo a los machitos hay 20 violadores y manoseadores del ambiente que ya están saltando lo de Ari Paluch es una mierda es una mierda es una porquería lo que hizo y si lo hizo porque después me dijo que hablan que hay otra parte del video no sé yo no estoy para defender Ari Paluch que ni lo conozco lo único que quiero decir es que busquen a todos y que las mujeres no denuncien después de dos años como cuando denuncien en el momento a ver si me lo van a entender denuncien en el momento le tocan el culo cachetazo y a denunciar a recursos humanos me equivoco Bebo no pero yo creo que cambiaron las circunstancias y hoy la gente está preparada para otra cosa en una cosa tenés razón si vos denunciabas hace 20 años no te dan bola hoy denunciaste la bola hoy sí hoy sí no 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 perdés ningún laburo hoy porque si no pierdes laburo es que te da laburo hoy no perdés ningún laburo hoy como mujer está protegida sí claro hoy no perdés laburo entonces vos vas vos vas a recursos humanos y me acaban pero en el momento porque sabés que pasa ya de la locutora de Paluch dicen todo y ahora se acuerda porque yo hablo lo que dice la gente a ver yo no hablo lo que me conviene para tener un punto más de rating en un canal pedorro yo hablo lo que dice la gente y la gente por la calle dice y estas se acuerdan ahora y viste entonces realmente háganlo con tiempo tiene una denuncia presentada miren en su momento yo presenté la denuncia y a la mierda chicos le robaron un reloj a Rial están robando 200 relojes por día ahora no hagan todo un apavento porque le robaron a Rial lo lamento me solidarizo con Rial los corrió le podían haber pegado un tiro o podían haber matado pero echaron al comisario y hicieron todo chicos donde le robaron el reloj a Rial vos te has sentado en una mesa pasa esta afana le robaron a Rigoli le robaron a todos están robando que es un supermercado de la Fano no hagan ahora que porque le robaron a Rial nos dimos cuenta que había un chorro la policía deja zona liberada se hacen los pelotudos y dejan zona liberada Palermo es un supermercado del choreo y en muchos casos hay muchos tipos de la policía que le compran los relojes no me hagan hablar es más busquen las cervecerías que están poniendo que venden en Falopa toda en la zona de Palermo Hollywood están abriendo cervecerías como hongo porque venden frula así que pero vuelvo al tema de Brito de Brito no me rompas las pelotas viste no me quieras involucrar en un tema ya me involucraron una vez cuando dije que había que cuidar a las nenas porque hay muchos degenerados en la calle me puso este que ahora se hace la víctima porque le robaron pantalla partida con el peloto Cordera que dijo una pelotudez una hijaputés que yo la violo no sé que las agarran un pelotudo un forro yo no cubro forros ahora lo que si te digo es ahora es Aripaluch pero porque no buscan a ustedes que son de espectáculo porque no buscan los 100.000 que conocen que son y no lo dicen porque si vos tenés tanto huevo de Brito y conocés algunos casos de tipo que ha abusado o te haces el boludo yo no sé yo recién entonces no hagas espectáculo porque si no sabe nada y te lo tienen que contar de afuera lo que sabemos todos no te metas en la mente del espectáculo si lo sabés decilo vos flaco decí este también es abusador y este otro también es abusador y este otro vendía a mina y este otro cuando hacía el programa en televisión vendía a las de la fila de adelante y este está buscando pendejos y este y este se culé a pibe tiene chonguito y le garpa a los chonguitos decilo de Brito decilo de Brito pero no andes buscando la paja en el ojo ajeno decilo de Brito decís mirá este es puto y se culé a pendejo este es trola y busca viejo este es manosea mina vamos a nombrar a todos vamos a nombrar a todos de Brito a ver si me entendés y terminemos de boludear viste porque acá todos nos hacemos la señal de la cruz tengo que bancarme que en un programa de América de la tarde que no mide 0,0,0 me digan misógino pero quien somos para decirme misógino le mandé cartas de documento vos no estabas le mandé cartas de documento misógino se pueden hablar de mi y bueno es misógino porque ahora sabés que pasa si la mina es una hija de puta no puedo decirlo ahora si el tipo es un hijo de puta puedo decirlo tranquilo si la mina se hubiera llamado de vida hoy tenían todo juicio porque abuso deshonesto por pararse en la puerta pedir la cárcel para una delincuente terminémosla viste una cosa es proteger a la mujer cuidar a la mujer y otra cosa es no hablar de una yegua que abandona a los hijos o hablar de la mamá de la nena que se ahogó en la alcantarilla de tres años no decir abandónica no porque es acoso abuso no es una yegua que descuidó a la hija digamos las cosas hijo basta de hipocresía basta de mentira tengo los huevos al plato de la mentira entonces ya viste es un país de mucha y todos estos maripozones murgueros hacen todo un escándalo tienen horas y horas de televisión para mover el orto quieren que le diga yo a los que le garparon a algunos para que se los culen bata pibe paren la mano que ustedes no mean agua bendita viste terminenla pelotudo estoy harto bueno y hoy Beto me dijo voy a pasar un informe por lo que pero con vos no es no no bueno no 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 digas no si nada vos estabas viajando no no Beto me avisó por eso cuando Beto haga el informe no tengo nada que ver ni con Ventura que no nos hablamos ni con Ari Paluch no tengo nada que ver con nadie yo digo lo que dice la gente a ver si nos entendemos y repito las chicas que no se acuerden dos años después en el momento en el colectivo en el laburo en el colegio en el momento grita grita en el momento que nadie te va a echar y si no me venís a ver a mí y vamos a cazar el forro del culo al dueño de la empresa por cubrirte esa es la historia no no acá De Vito no es juez de nada ni es fiscal de nada ni De Vito ni ni el otro que está a la mañana que estaba casado con Bebelin Doman Doman no resulta que Doman sale a hablar de un abusador que es un abusador y la pone a la mina y le dice ay antes voté a Cristian ahora voté a Macri pero con Cristian estaba mejor no no le hagas ese papel de boluda no le hagas ese papel de boluda porque es mujer pone un tipo que haga de boluda este pibe a Palut muy bien si lo quieren matar matenlo en el canal échenlo pero vos en la revista no vendas mina en la página del medio ok no le entregas no le entregues a los empresarios una morochita que no la conoce nadie y que quiero hacer BD como te llamas Jessica Josh Josh y sale en pelota y nadie la conoce no saben quién es basta hermano para qué la pones en pelota si la piba no la conoce nadie para qué la mostras en Bomachi Corpino entendés una vez también en la misma revista tuve que salir yo y nadie lo dijo y ahí viene la inquina que había una marca de ropa infantil ¿de verdad? sí me acuerdo que ponían una nena de 8 años en Bomachi Corpino mostrando la ropa interior esto es pedofilia y me llamó Ventura che es una auspiciante me chupa un huevo es una auspiciante pero es la hija que me chupa dos huevos fíjense la cantidad de errores dedíquense en la televisión a ver por día la cantidad de errores de pedofilia misoginia miren un poco lo que pasa lo mismo que se rasgan la vestidura hablando cuando agarran a un gil de esto se rasgan la vestidura son peor que el que están acusando y si no voy a empezar a hablar yo y te pido por favor no me hagan hablar ¿eh? porque todos tienen un muerto en el placar ahora se fueron agarró con otro la chica esta que estaba casada con el IPF o está casada denunciando a otro y no es que yo a ver no es que yo defiendo al otro pero ahora todos somos columnistas todos somos columnistas de lo que nos pasó pero bueno yo no quiero contar historias no me interesa porque soy un caballero y no soy misógino pero realmente con lo que yo he vivido en el ambiente del espectáculo tendría que ser misógino porque hay minas que me repugnan ¿entendés? porque ¿sabés qué pasa? estoy podrido que acá se conviertan en primera dama de un día para el otro y parece que que fueron al Vaticano y le perdonaron los pecados no hablen chicos no hablen acá sabemos muy bien todos quién laburó con el culo quién laburó con la fiesta quién laburó con esto quién vendía falopa conocemos a todos ahora si quieren destapamos la olla y hablen de mí también destapamos la olla y hablamos todos de todo sería fenómeno quién vendía minas quién tiene a juicio por trata de mujeres quién tenía juicio por comprar mails por traficar mails quién tenía juicio por extorsionar con fotos yo si querés hablo todo no tengo ningún problema ningún problema pero a mí no van a hacer un puntito de rating a costilla mía pelotudos de mierda vayan a laburar los productores a mí no me nombren porque va los voy a buscar al canal y los casos del cogote al primero que me nombre me quiera pegar a un tema de mierda de esto yo tengo hijos a mí no me nombren porque yo voy a la puerta del canal de brito y te lo digo cara a cara y no te va a gustar no te va a gustar porque vas a tener que sacar la beta de boxeador te lo aviso puedo agregar algo si lo que quieras bueno hoy el enfrentamiento incluso lo vi y por eso Beto Gacela va a sacar un informe es contra Ventura si está bien pero a mí es que no me metan en puterío Ventura Ventura dijo que le había tocado la teta a una mujer que se yo y el otro le dijo para Ventura quedate en el sarcófago porque yo de vos conozco muchas extorsiones y eso es lo que va a sacar hoy está bien yo entre Ventura y Beto que se arregle entre Ventura y Beto ahora a mí que pasa dejá de hacer señas vos que querés está bien lo que decís a mí no me metan se metan en puterío si uno le tocó la teta y otro le tocó el orto yo no no le toqué a nadie tengo todas mis compañeras mujeres que todas somos hermanos yo no toqué a nadie o no Belén no a nadie entonces no me metan en esa métanme si querés en agresivo maté a un tipo querés algo más que maté a un tipo poneme como me puso una vez Ventura de asesino en un programa callate seguís matando gente bueno me la banqué lo repito pero no me mandé ni carta de documento porque es verdad maté a un tipo ahora culos no toqué abortos no mandé a hacer a nadie no embaracé a nadie no me culié ninguna compañera no salí con pendejas basta hermano termínenla entendés porque eso me rompe los huevos no tomé merca nunca en mi vida nada entonces no me rompan las bolas ok y tengo unos huevos grandes como Dofi a 600 para meter en cana a De Vido a Cristina y al primero que se me cante el culo por cometer ilícito entonces no voy a bajar de De Vido a De Brito a ver si nos entendemos eh o a que me juzguen cuatro pajeros por hablar de Guandanara vamos che vamos quien se cree que son conmigo no se juega eh hacen programas de dos mangos con 50 a costillas de todo el mundo dos mangos con 50 programas berretas de mierda toda la tarde viendo estos programas de los jete y te ponen al lado de un pedófilo y te ponen al lado del pelado cordero pero quien son ustedes roñosos marca chifles pelotudos sucios quien son que visten de canje grasa yo ayer le decía a esta chica yo que no estamos peleando en Hollywood con Brad Pitt y el productor estamos hablando de gente pedorra en un programa pedorro de cuatro mangos que se levantan a la mañana y ven a quien le pueden comer las vísceras chicos ustedes no son figuras este si lo más famoso que hicieron fue colgarse atrás de la Harley fue la mejor moto que tuvieron y la moto maravilla así que callémonos la boca porque al final el único que pagó la Harley en cuota fui yo que barro ahora es increíble ahora cuando salgamos con la Harley salgo yo solo como todo el mundo puede hablar de todo el mundo pero uno no puede hablar de todo el mundo se ofende se ofende se ofende además que vos le contás las costillas porque habla esta y vos le decís y Macera habla esta otra y ve fulano Belén acórdate esas fiestas de la radio me acuerdo te estaba diciendo me acuerdo tan patente estábamos mojados porque nos mojaban empapados pero no podíamos mojar a nadie porque nos echaban entonces algunos que se les tenía el pelo en el baño de mujeres no me acuerdo de tanta no importa no me van a hablar pero hemos visto he andado muchos caminos he abierto muchas veredas he navegado en cien mares y he atracado en cien riberas que lindo gracias Mauricio te vi querido bueno tiene todo este programa pero le pido un favor chicos cuando ustedes yo digo algo que a ustedes los paspa es porque ustedes me pasparon no me llamen a mi teléfono porque lo tienen nada más que mis amigos no hay impunidad para nada no pueden opinar de todo hermano ustedes opinan de la vida de todo el mundo y no lo conocen a ver viene alguna torrante de estos los maripuzones pagame el gas los impuestos la luz viene alguno de estos pelotudos a meterse en mi vida a ver si me duele la gamba de los tiros a ver si mi hijo quedó bien si le tiemblan las manos si mi hija está internada algunos de estos idiotas que yo no me olvido nunca cuando estaba al lado de la cama de mi hija internada y el boludo de Ventura decía el asesino que mata gente pero ustedes tarados saben como es mi vida pero claro toda su vida se circunscribe al canal a chuparle el culo a la parodi anda corriendo para que no los echen tiene una vida que es una moneda entonces realmente conmigo no se van a juntar nunca porque su vida es eso cuando vos no tenés vida te metes en la vida de la gente cuando tu vida es una mierda y no tenés nada andás buscando a ver a quien jodés toda la mañana es como esa mina que te rompen las bolas todos los días metiéndose en tu vida porque che y donde fue que hizo y lo viste y no está y vino y me dijeron que ay lo que me enteré no lo que sea viste armate una vida hermano armate una vida entonces va a la televisión che que dijo que dijo que hizo ay me enteré me dijeron hoy me contaron que no comprate una contame la vida tuya no me cuente la vida del otro estos tarados se levantan toda la mañana tratando de meterse en la vida de alguien a ver como lo hacen mierda y si no alcanza para hacerlo mierda con este le metemos dos pancitos traelo a este y a este otro y también lo involucra no se metan en mi vida pelotudos no se metan en mi vida tarados grasa no se metan en mi vida yo con ustedes nunca fui en el mismo bondi boludo se vienen a meter mira aparece después se ofende después le decís gato y te va ay me disco porque violencia de género pero callar violencia de género son los metros de chota que te llevaron a caminar por todo Palermo eso es violencia de género